Ay, 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 ay Qué maría por volver a ver tus ojos Qué maría por volver a tocar tu velo Que no haría por volver a besar tu boca Y de nuevo estaré contigo Cuánto yo no daría por que termine en esta noche mala Si tú te decidas a que llenarme, lograr, aceptar el amor de nuevo Solo por ti, solamente por un error que yo cometí Y me arrepiento lentamente Vuelve Si tan solo un minuto, volveme a brindar Para la luna en un viaje juntos llegar Y de que no sabes cuánto yo sufro por ti cuando yo lloro Cuando veo tu foto, recuerdo tu cara, tus caricias y tu piel llegaron a enloquecerme Y no sé si voy a seguir o seguir llorando por ti Cuánto yo no daría por que termine en esta noche mala Si tú te decidas a que llenarme, lograr, aceptar el amor de nuevo Yo lloro, yo lloro, yo lloro Solo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Y me arrepiento completamente Vuelve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!